¡Vamos, amor de Dios! ¡Vengamos! ¡Vamos, amor de Dios! ¡Vamos, amor de Dios! ¡Vamos, amor de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi igual, el contramor inmenso en tu me atrapa, pero un color te brillas más que yo. Su vida, mi vida, mi práctica, mi redención, mi caminar, mi verdad, Jesús en Diagonal. Su vida, mi vida, mi práctica, mi redención, mi caminar, mi verdad, Jesús en Diagonal. Su vida, mi vida, tu caminar, mi redención. Su vida, mi vida, tu caminar, mi redención. Su vida, mi vida, mi vida, tu caminar, mi relailleurs, si tu caminar, mi testigo.